Sportswindows.com, tu red social deportiva multiplataforma sigue buscándote. Y este 31 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder la historia del único panameño que ha podido vencer a Usain Bolt en una carrera y que también compite en un tobogán de hielo, Andrés Rodríguez. A tener fe, yo la tengo y vamos para adelante, para encima. Conoceremos a nuestros futuros winners, noticias, premios y más. Este 31 de mayo, a las 11 de la mañana, Sportswindows, haz que las cosas pasen, por TV Max, pura pasión.